Buenos días, buenos días. Hoy me levanté con una de esas noticias, pues que no quieres escuchar nunca. Con la muerte del hijo más chico de mi compadrito Johan y de Maribel. Maribel, primeramente, Maribel, nuestro más sentido pesa, me parte de toda la familia, de todo corazón, de muchísimo, de muchísimo sentimiento, te lo decimos. De toda la familia Figueroa, yo también tengo hijos. Yo también tengo hijos y los padres no estamos preparados para ver morir un hijo. Entonces, poniéndome, poniéndome sus zapatos, siento eso, ese olor tan feo, esa noticia tan triste, esa cosa tan fea, que en este momento estás pasando, Maribel. Toda la familia estamos contigo y nuestro más sentido, pésame. Ojalá tuviera palabras más consoladoras. Para un momento como este.